El cambio más difícil para la reina Sofía ha llegado mientras Leticia canta victoria. Refugiada desde hace semanas en el Palacio de Marivent, su sitio favorito en Palma de Mallorca, la reina Sofía, 84 años, se quedará hasta finales del mes de septiembre si las condiciones meteorológicas lo permiten. Es su lugar en el mundo, donde la longeva monarca no sólo consigue encontrar la paz y tranquilidad que tanto busca en la estación más cálida del año, el verano, sino también le vienen los mejores recuerdos de su vida familiar con todos los miembros de la corona española. Como la mayoría sabe, la esposa del rey Juan Carlos anhelaba reunir este año a toda su familia en dicho palacete, es decir, pasar unos días soñados junto a sus tres hijos y ocho nietos. No obstante, se podría decir que nada salió como esperaba porque los reyes de España no estuvieron de acuerdo con este deseo, pues en la prensa trascendió que la reina Leticia no vio con buenos ojos juntar a Felipe VI y sus niñas con el resto del clan. Recordemos que ella hace todo lo posible para que nada perjudique la imagen de su esposo y, mucho menos, el futuro reinado de su primogénita Leonor de Borbón. La mayor encrucijada de la reina Sofía, se prepara para decir adiós a la corona. El próximo mes de octubre, la princesa Leonor cumplirá su mayoría de edad y no sólo jurará la constitución ante su padre, el rey Felipe, sino también pasará a cumplir con una agenda institucional más apretada. Lo que supone cobrar un sueldo acorde a sus obligaciones monárquicas, razón por la que se abre una disyuntiva en relación a las funciones de Sofía de Grecia como miembro activo de la Casa Borbón. Según la información que maneja el diario El Nacional, la veterana soberana es la única integrante de la familia que el rey de España mantuvo en los presupuestos generales del Estado cuando decidió eliminar a sus hermanas y entonces cuñado, Iñaki Urdangarín, debido al sonado caso Noos. Desde este 2023, con la marcha de Leonor y Sofía, es la actual reina consorte de España la que tomará el relevo, apostilla el ejemplar.